La situación ha cambiado. El monte Sibo estallará antes de lo previsto, mucho antes. Eso significa que toda isla nublar se volvió insegura. Tenemos que sacar a nuestros animales de la isla lo más rápido posible. Todos nuestros dinosaurios deben estar listos para viajar. Eso significa libres de síntomas. Entonces podremos transportarlos a su nuevo hogar. Por eso estamos aquí. Debes fallarles a estos animales. Activo avistado. ¡Ahí viene el Gabilán! ¡Por ahí viene el Gabilán! ¡Vamos! ¡Aquí te nega! ¡Que te enviaste a mi gato! ¡Ay, ay, ay! ¡Si me va quemando el Gabilán! ¡Ay, ay! ¡Aquí está! ¡Como va ahí enamorado! ¡Para la vencita! ¡Que maldito el Gabilán! ¡Ay, ay, ay! ¡Sinimil! ¡Suscríbete! ¡Sabía que podía contar contigo! ¡Los dinosaurios están preparados para su rescate! Desafortunadamente, no hay suficientes helicópteros para llevar a... todos los dinosaurios. ¿En serio? Estábamos al tanto de esta posibilidad mucho antes de que exigieras tener otra oportunidad en Isla Nublar. Personalmente, no me agradan las decisiones difíciles, pero tú, Claire, básicamente las exigiste. Y ahora estamos aquí. Así que, salva a tus dinosaurios. Así que otra promesa vacía de Cabot Finch. No importa. Todavía vamos a rescatar a tantos como podamos. Mira, Claire, tengo las manos atadas. No esperaba que Saibo se convirtiera en un problema tan pronto. Esto es lo mejor que puedo hacer. Pero al menos podemos salvar a algunos. Al menos asegurémonos de tener diversidad. Intenta rescatar dinosaurios distintos. Sin embargo, la decisión es tuya. Y los otros, por mucho que me duela decirlo, los dejamos a su suerte. Lo siento, pero esta es la situación. Algunos dinosaurios se perderán con el tiempo una vez más. Nordじゃ ya entró. ¿Verdad? 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 Quería rescatarlos a todos En cambio, siento que me voy de isla a nublar con otra pérdida Esta vez, fueron los dinosaurios los que sufrieron En muchos sentidos Son tan inocentes como los visitantes Hicimos lo que pudimos Sin nuestros esfuerzos, todos los dinosaurios de isla a nublar Se extinguirían una vez más